Muy buenas, vamos a hacer hoy un sándwich de pollo vegetal o pollo vegano que en este caso voy a utilizar como ingrediente principal la yuva o estos sticks que vienen así secos, pero pueden comprar la yuva en cualquiera de sus formas porque también viene como en unos moñitos hechos y tal solamente la van a hervir durante, no sé, 40 minutos o media hora hasta que quede súper tiernita también la pueden dejar toda la noche en remojo y después darle un hervor pero yo la pongo directamente a hervir si no consiguen yuva pues pueden usar garbanzos cocidos, desmenuzados pero esto le va a dar una textura a pollo y queda igualito lo voy a escurrir para sacarle bien el líquido una vez que la ha escurrido bien y le he sacado bien todo el líquido la voy a picar con un cuchillo afilado muy bien, ya tengo toda la yuva picada y voy a picar un par de ramas de apio ahí, tres ramitas ahora en el mismo lugar donde tenía remojada la yuva voy a desmenuzar con un tenedor 200 gramos de tofu echo el líquido por otro lado y con un tenedor desmenuzo ahora fíjense, he hecho una veganesa bastante consistente y sólida pueden mirar la receta de la veganesa en dimensión vegana le voy a echar tres o cuatro cucharadas bien gordas de veganesa el apio picado y la yuva picada este relleno lo pueden usar para cualquier preparación que necesiten pollo picado como relleno de empanadas o de tarta en vez de ponerle apio le pondrán cebolla y lo saltearán un poquito ¿no? con cebolla salteada es muy versátil la yuva para usarla como pollo y una pizca de sal pimienta negra molida o puede ser pimienta blanca también un poquito y voy a dejar reposar un par de horas mejor a este relleno para que la yuva chupe todo el sabor atención a la textura que esto puede ser atún si yo le he hecho algas noris molidas ¿no es cierto? como lo condimente será la carne vegetal que voy a obtener el sabor y para terminar con nuestra receta de sándwiches de pollo vegano vamos a agarrar un buen pan si quieren lo pueden meter en el horno un rato esos sándwiches bocata como dirían aquí le voy a poner veganesa una hoja de lechuga y nuestro pollo vegetal que le tuve que poner un poquito más de sal y si quieren pueden poner más veganesa mmm Gracias.